¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas estén muy bien. Yo soy Sara y les doy la bienvenida al canal. En esta oportunidad les traigo un haul, pero es un haul de zapatos. Todos estos zapatos los compré en la galería 5 Continentes que queda en la avenida Bankai. Esta galería antes, hace un par de años, era full zapatos, aunque ahora ya también hay algunos stands que están vendiendo ropa y también algunos que otros están que venden equipos electrónicos. Yo me animé a ir a comprar ahí, ya que yo quería comprar unos zapatos en una zapatería conocida, pero esos zapatos estaban aproximadamente 400 o 500 soles y dije, no, me parece demasiado caro. Así que me animé a ir a comprar a la galería. No encontré un modelo parecido a esos zapatos que quería, sin embargo, encontré otros modelos que me gustaron bastante y esos son los que les paso a mostrar. Los primeros zapatos que me compré fueron estos de aquí, que son unas sandalias y que también tienen una correita para que vayan los tobillos. El detalle de estos zapatos es que en la parte de aquí, ojalá que se pueda apreciar, tienen como un lacito. Estos zapatos son en taco 7, el único tema es que no tienen plataforma, entonces si es que vas a estar mucho tiempo parada o si vas a estar caminando bastante con estos zapatos, te vas a cansar, pero más que todo porque no tienen plataforma. Estos zapatos me parecieron súper bonitos, yo ya los estoy utilizando bastante para ir a trabajar y este par de zapatos me costó 65 soles. Hay algunos stands en esa galería que sí aceptan pago con tarjeta, pero siempre te elevan un poquito más el precio, por decir, si el precio normal es 50 soles, pero quieres pasar tarjeta, te cobran aproximadamente 55, o sea, elevan un poquito el precio, eso también tienes que tenerlo en cuenta. El siguiente par que me compré fueron estos de aquí, estos los compré en color camel. Ahora, el material no es gamusas, es como una tela suave, es casi imitación a la gamusa. También estos zapatos no tienen plataforma y son de taco 7. Este modelo también me gustaba bastante y también lo he visto en una zapatería conocida, pero el precio sí es muchísimo más caro. Estos zapatos también los vi en negro, pero me animé a comprar en este color. Y el precio de estos zapatos también fue de 65 soles. Me olvidaba de comentarles, las sandalias, estas sandalias negras también habían en muchísimos colores, también había en camel, había en fucsia, también había en rosa bebé, que es un rosa bien apagado, el tono casi nude. Entonces, este también tenía bastante variedad de colores. Luego también me compré estos zapatos de aquí, que como pueden ver son chatitos, perfectos si vas a estar caminando. El material también es suavecito y están forrados con tela. Estos de aquí, por cierto, yo soy talla 37 en los zapatos. Estos me los compré en talla 37, aunque sí me quedaron un poquito anchos, pero el 36 me quedaba ya muy ajustado. Ese es un consejo que yo les puedo dar. Si es que van a esta galería, siempre pruébense los zapatos, ya que a veces puede ser que tu talla te quede un poquito más grande, entonces es mejor comprar una talla menos. O quizás, lo que también me pasó, yo me probaba 37 y me quedaba ajustado. Y si me probaba el 38 me quedaba muy grande. Hubo un modelo de zapatos que yo quería comprar y que no pude comprarlo por el tema de las tallas. Pero estos de aquí me parecen también bastante cómodos. El color es perfecto para el verano. Y estos zapatos de aquí me costaron 25 soles. Y finalmente me compré estos zapatos de aquí, que me encantaron. Estos también son zapatos chatitos, pero el detalle es justo esta parte de aquí, que parece un lazo o podría parecer también como una flor. Estos zapatos también venían con bastantes colores. Había, si no me equivoco, mostaza, rojo, marrón, camel, el rosa bebé. Pero a mí el que más me llamó la atención fue en este color de lazo. Y este par de aquí me costó 35 soles. En esta galería, como les digo, hay bastantes stands que aceptan pago con tarjeta, pero siempre te van a elevar un poquito más el precio. También en estos stands siempre te preguntan si quieres llevar los zapatos en caja o en bolsa. Yo las veces que he ido, siempre he preferido comprar y que me lo den en bolsa, ya que debido a que los precios son bastante económicos, normalmente puedes llegar a comprar entre 3 o 4 pares de zapatos. Y si los compras y estás con las cajas, es un poco incómodo. En esta galería también hay bastantes stands que solamente venden zapatos para niños y también de muy buena calidad. La dirección exacta de esta galería es Avenida Bancay 1109. Es justo una esquina y en realidad toda la cuadra es esta galería. Y como ya les digo, hay muchísima variedad de zapatos. Otro consejo que ya les puedo dar es que si ven un par de zapatos que les gusta en un stand, de todas maneras, dense una vuelta por los demás stands, ya que es muy probable de que encuentres el mismo modelo y quizás lo puedas encontrar a un precio muchísimo más barato. Y bueno chicas, este es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado, que les cuente dónde compro mis zapatos muchísimo más económico. Si ustedes ya conocían de esta galería, me lo dejan saber en la sección de comentarios. No se olviden que yo tengo Facebook e Instagram en donde me pueden seguir. Y si todavía no estás suscrito, no te olvides, te invito a suscribirte al canal. Solo le tienes que dar clic al botoncito rojo de abajo que dice suscribir. Y nosotras nos vemos en un siguiente video. ¡Chau!